Nuestro programa Magister nace el año 2018, es un programa pionero en Chile, no es ninguno similar. Y el programa busca un poco responder a una necesidad que estaba un poco en el aire, uno podría decir, y que no tenía una respuesta a nivel de Magister, que era cómo poder estudiar temas de la relación entre ciencia y tecnología y sociedad en el Chile contemporáneo. Las carreras finas son todas, yo diría. Yo creo que una de las gracias de nuestro programa es que es un programa extremadamente interdisciplinar, tenemos gente de ingeniería, gente con formación en ciencia, gente con formación en humanidades, muchos profesores, gente con formación en ciencias sociales, entonces yo creo que uno de los seis de nuestro programa es que es una comunidad interdisciplinar. La Magister se estructura en torno a cuatro ejes principales, y el primer eje es el eje teórico, en el cual se desarrolla una serie de cursos que busca entregar los principales lineamientos teóricos, conceptuales, de lo que son los estudios sociales de la ciencia y tecnología. En segundo lugar está el eje metodológico, que busca entregar herramientas para que los estudiantes puedan hacer investigación empírica respecto a temas de ciencia y tecnología y sociedad. En tercer lugar está el eje de profundización, en el cual nosotros tenemos una malla de cursos que va cambiando a medida de los intereses de los estudiantes, también desde el profesor que ofrecen cursos. La idea ahí es poder entregarles como insight dentro de áreas específicas, y finalmente tenemos que, especialmente en segundo año, lo que es el proceso de titulación, tenemos por un lado una tesis de formato más previamente investigativo, académico, y por otro lado tenemos una tesis de formato más proyectivo, en el cual la idea es que estudiantes con interés de hacer una investigación aplicada puedan también desarrollar el proyecto durante la tesis. El sello que nosotros buscamos entregar a nuestros estudiantes, yo diría que es doble. Por un lado es un estudiante que sabe manejar las herramientas teóricas y metodológicas de lo que son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, para aplicarlas a proyectos de investigación o a diferentes iniciativas de índole más, que tiene un sello un poco teórico, pero también un poco más aplicado en temáticas de ciencia y tecnología y sociedad, eso por un lado. Y por otro lado yo diría que también va acompañado con un estudiante que ve cosas diferentes. Yo creo que lo que a nosotros nos interesa un poco es formar una cierta mirada en los estudiantes que les permita ver cosas que otros profesionales no están viendo. Si uno es inquieto, si uno tiene un cierto malestar en la posición que los dejó una disciplina concreta y quiere cruzar de cierta manera como el charco entre las humanidades, las ciencias sociales y la ciencia natural y la ingeniería, yo creo que el programa de nosotros es el espacio para poder hacerlo.